Mi nombre es Edith Viridiana Abadillo Santana, estudio en la Escuela Normal del Estado de Aguascalientes y estoy viralizando la lectura. Relatividad. Autor, Marcial Fernández. Esa mañana, el universo amaneció cinco veces más grande. Los lagos, las estrellas, las montañas, los humanos, el mundo en su totalidad, se convirtió en una zona de gigantes. Al otro día, sin embargo, el universo redujo su tamaño a pulgadas, de manera que lo que antes era enorme ahora poseía un tamaño mínimo. Los cambios, bajo una ley de caprichos inexplicables, continuaron. Las cosas, en algunas ocasiones, eran mil veces más grandes, o bien, en otras, mil veces más pequeñas. Y todo, absolutamente todo, según los observadores, seguía igual. Gracias. Gracias.